de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo número 6784 del Samán de la Suerte, para hoy miércoles 2 de marzo. Las autoridades que supervisan el sorteo son Al Empresarial y Lotería del Cauca, se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerde que ahora ustedes pueden adquirir su billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 3, 8, 9, 2, 38, 92. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde que usted quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte. De la Suerte.